Según un informe reciente, la segunda mitad del año fiscal 2020 tuvo la mayor caída de la inmigración legal en la historia de Estados Unidos. Cifras muestran que durante la segunda mitad del año fiscal, la inmigración legal disminuyó un 87% en comparación con la primera mitad del mismo año, y se detuvo casi por completo durante abril y mayo debido a la crisis de salud. En Motion Law entendemos que iniciar un proceso de inmigración puede parecer abrumador y requiere dedicación constante. Nuestro equipo está altamente calificado para guiarlo a través de su proceso. Comience por programar su consulta gratuita hoy al 202-918-1899.